¿Cómo están? Qué gusto verlos en esta tarde y bueno déjenme decirles que hoy terminamos la serie de Sintonía Sobrenatural hoy terminamos con el tema lo que es, cómo sé que es la voz de Dios dice la palabra en Juan capítulo 10 versículo 27 mis ovejas oyen mi voz ¿escuchó? mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen para ilustrar este versículo yo quiero que usted vea un video conmigo chau, 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 chau chau, 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 ch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las ovejas, ninguna de ellas hicieron caso a ninguna persona y en el momento en que el pastor las llamó, estaban pastando y de repente, ¿verdad? Y rápido fueron con el pastor y es importante que nosotros aprendamos. Miren, les hemos estado incentivando, le hemos estado pidiendo, ayudando que usted escuche la voz de Dios. Pero también el otro lado está de, ¿y qué tal cuando yo escuche una voz, cómo voy a saber que es la voz de Dios? ¿Verdad? Puede ser una pregunta, una pregunta válida, por ejemplo, cuando escucho una voz, ¿cómo sé si esa es la voz de Dios? Otra de ellas es, ¿cómo sé que es Dios quien me habla y no otra voz? Otra pregunta, ¿o qué pasa si escucho dos voces? Por un lado escucho, perdónalo y por el otro, mándalo con el Señor ya, ¿verdad? Otra, ¿no será que me estoy hablando a mí mismo? Cuando de repente decimos, cierra tus ojos y escucha a Dios, escucha a qué te dice. No quiero que levanten la mano, pero ¿a poco no? Porque a mí me ha pasado. ¿A poco no de repente te pasa por la mente el decir, ¿no será que yo mismo me digo lo que quiero escuchar? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, por eso es importante que usted y yo escuchemos la voz de Dios. Mire, la vida de una oveja depende de saber escuchar la voz de su pastor. Y cuando me refiero al pastor, me refiero al Señor, porque la palabra dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y muchas de las veces la vida depende, la vida de una oveja depende de saber escuchar bien la voz del pastor. ¿Sí? Entonces, hay tres voces que vamos a escuchar. Número uno, puede ser la voz de Dios. Número dos, la voz del diablo, porque el diablo habla. Y número tres, la voz de tu carne. Pero ¿cómo sé cuál de ellas es la voz que estoy escuchando? Ah, bueno, pues para eso vamos a estar viendo ahorita las señales para saber qué voz estoy escuchando. Y para esto, por eso saque su lápiz, su pluma, saque su libreta, saque su celular, porque vamos a apuntar, vamos a saber qué hacer, qué señales ver cuando sea una voz. ¿Sí? Empecemos con la voz de Dios. ¿Cómo identifico esas señales para saber si es la voz de Dios? Número uno, y escuche, esto lo hemos estado repitiendo muchas, muchas veces. Jamás va a contradecir su palabra escrita. Si usted está escuchando una voz y no sabe si es la voz de Dios, Número uno, una de las señales para saber si es la voz de Dios, jamás va a contradecir su palabra escrita. Dice Gálatas 1.8, Mas si aún nosotros, o una, me gusta mucho que Pablo haya incluido incluso hasta los ángeles, O un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, el tal sea anatema. Quiere decir mentiroso. Entonces Dios nunca va a contradecir su palabra escrita. Números 23.19 dice, Dios no es hombre para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se va a arrepentir de lo que ya escribió. Él dijo, y no hará. Habló, y no ejecutará. Lo que ya está establecido en su palabra que era, siempre será. ¿Sabía eso? Nunca va a cambiar de parecer. Si Dios ya dijo que algo era pecado, va a ser pecado hoy y siempre y por la eternidad. Algunos están esperando, ya ve que de repente el gobierno o la misma sociedad, las cosas que antes no eran permitidas, pues hoy ya se permiten. A mí no me tocó esos tiempos, pero hubo unos tiempos donde el alcohol era prohibido, el licor. Ahorita estamos viviendo los tiempos donde la marihuana en algunos lugares es prohibida y ya en otros lugares ya se está permitiendo. Algunos están esperando a ver si Dios cambia de parecer, ¿verdad? Para ver si ya se permite el adulterio. Ay, esperemos un tiempo a ver si Dios ya lo permite. Escuché el otro día un reportaje de que en Colombia, no sé si en todo Colombia o en algún estado de Colombia, se permite ya el casamiento entre más de dos personas. Tres hombres estaban en un solo matrimonio legal. Entonces, lo que Dios establece en su palabra, nunca lo va a contradecir. Aunque pase el tiempo, Él siempre lo que dijo será todo ese tiempo. Entonces, número dos. Número uno, que no contradiga su palabra. Número dos, la voz de Dios, cuando es la voz de Dios, a veces va a causar conflicto con nuestro razonamiento. Número dos, si escuchas una voz, puede ser que, obviamente, si es la voz de Dios, puede causar conflicto con tu razonamiento. Por ejemplo, Gedeón tenía un ejército de 32 mil hombres y Dios le dice que despida a todos los hombres y se quede solo con 300 y que con 300 iba a ganar la guerra. Dígame usted si es razonable eso. Eso no es razonable. Sin embargo, era la voz de Dios, hablándole a Gedeón. La voz de Jesús diciéndote, si te dan en la mejilla, pon la otra. ¿Eso es razonable? Imagínate que alguien llega y te da y lo corretele. Espérate, te faltó acá. No es razonable. Si te piden la túnica, dales también la capa. Si te piden la túnica, espérame, también llévate la capa. Si oyes la voz de Dios, que la señora, la muchacha que te hace el aseo ahí en tu casa, se llevó el celular, se llevó tu celular, se llevó tu tablet y escuchas la voz de Dios que te dice, ve con esa muchacha y llévale también el cargador. O sea, va fuera de nuestro razonamiento. Ahora, ¿por qué Jesús? Esto se lo voy a dar gratis, fíjese bien. ¿Por qué Jesús está diciendo, si te piden la túnica, dales también la capa? Mire, algunos pensamos que Jesús quiere que seamos esos cristianos tontos de que, ah, sí, róbame todo lo que quieras, sí, no hay problema, que acabo que Jesús dijo, ¿verdad? No. Lo que Jesús está dándonos a entender y que muchos no han entendido es que cuando te roban algo ya no regresa. Pero cuando tú das algo, eso te regresa multiplicado. Ah, híjole, eso estuvo buenísimo. Te lo voy a repetir otra vez. Cuando te roban algo ya lo perdiste, ya no regresa. Pero cuando tú das algo, te regresa multiplicado. Es decir, que si una persona viene y me dice, ey, ese, cállate con tu reloj, te lo voy a robar, ¿verdad? Y entonces yo le digo al muchacho, no, mejor no me lo robes, mejor yo te lo regalo. Si tú me lo robas, ya no voy a obtener nada de ese robo, pero mejor yo me lo quito y déjame hacer algo mejor, te lo voy a regalar. Él no sabe, pero yo sé que si lo regalo, se convierte en semilla y un día va a co-suchar. Oh, ¿verdad? Entonces le dices, no, no me lo robes, mejor yo te lo siembro. Bueno, ese es un cristianol, ¿verdad? Pero yo te lo doy. Y entonces, en ese momento, ya se convirtió en semilla. Y aparte, ¿sabes qué? Así no te sigue la policía. Tú ganas y yo gano, porque ahora el Señor me va a bendecir por lo que yo di. ¿Sí o no? Bueno, dígale que está a su lado, ese fue gratis. Entonces, la voz de Dios a veces puede causar un conflicto con nuestro razonamiento. ¿Sí? Ahí vas a estar causando ese conflicto. Dios dice, ¿quieres tener más? ¿Qué dice el mundo? No, pues ahorra, ¿verdad? Pero Dios dice, ¿da? Eso no es razonable. ¿Quieres ser el más grande? Conviértete en el siervo de todos. ¿Quieres liderar esta ciudad? Sirve a toda la comunidad. ¿Quieres ser líder empresarial? Sirve a tus clientes. ¿Quieres ser líder espiritual? Comienza lavando los baños. Ah, no. Yo quiero estar ahí arriba donde está Marco. Y que me prestes un micrófono ese. ¿Verdad? No. ¿Quieres ser un líder espiritual? Comienza lavando baños. Causa a nuestro razonamiento, ¿verdad? Causa problemas. Si escuchas la voz de Dios, puede ser que ese conflicto esté en tu razonamiento. Dice Isaías, en Isaías 55, dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Y mis caminos no son tus caminos. Mis caminos son más altos que los tuyos. No los vas a entender. Entonces, cuando escuches la voz de Dios, puede ser que cause un conflicto con tu razonamiento. Número tres. La voz de Dios requerirá fe. Cuando Dios te diga algo, tienes que añadirle fe a esa palabra que Él te ha dado. Porque siempre te va a querer llevar a que le creas en otros niveles. Segunda de Corintios 5, 7, dice, porque por fe andamos y no. Por vista. Cuando Dios nos llamó a manzanillo. ¡Qué padre! Pero, tuvimos que añadirle fe a esa palabra. ¿Y en qué vamos a trabajar? ¿De qué nos vamos a mantener? ¿Dónde van a estar mis hijos en la escuela? ¿Cómo nos vamos a venir? Hay que añadirle fe a esa palabra. Entonces, cuando es la voz de Dios, se requerirá fe. Número cuatro. La voz de Dios requerirá valentía. Josué, capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Hablarle de Dios a un drogadicto requiere valentía. Sacar a unas chicas de la esclavitud sexual requiere valentía. Hablarle a tu jefe del trabajo de Dios requiere valentía. Hablarle a personas de la alta sociedad de Dios cuando se supone que no necesita nada requiere valentía. Todo esto requiere valentía. Si estás escuchando la voz de Dios, requiere valentía. Ahora, vamos a ver las señales que hay que saber si es la voz del diablo. Porque el diablo también habla. ¿Va? Número 1. Cuando el diablo habla, la verdad está incompleta. Si escuchas una voz donde te está dando una verdad, pero incompleta, pues sea la voz del diablo. Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Porque le dijo, no, es que Dios dijo que si comíamos de ese fruto íbamos a morir. Y le dice, no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo conocedores del bien y del mal. Una verdad, pero incompleta. Le faltaba la otra parte. ¿Por qué? Porque no iban a morir físicamente, pero sí iban a morir espiritualmente. Verdad incompleta. Y cuando el enemigo venga a ti, o más bien, cuando escuches una voz con una verdad incompleta, aguas, porque puede ser la voz del diablo. El diablo te dice lo bueno que experimentarás, pero no te dice lo malo que te sucederá. El diablo te dice, mira, ahí está esa mujer, pero soy casado. ¿Y qué tiene? ¿Le gustas? Está muy guapa, re chula. Ándale. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Verdad? Escuchamos esa voz, pero el diablo nunca... El diablo te puede decir lo bueno de lo que vas a experimentar, pero no te dice lo malo que te sucederá. Tú no sabes cuántas puertas de maldición tú abres al hacer eso. Abres puerta a la ruina, sobre todo a la ruina económica, sin decir todas las demás, el efecto dominó que se viene a tu vida y a tu familia para ello. Te dice lo bueno que experimentarás, pero no te dice lo malo que te sucederá. ¿Verdad? Por ejemplo, Dios creó todas las plantas verdes. Y luego, vio Dios que era bueno en gran manera. Eso es lo que dice Génesis, ¿verdad? Y vio Dios que era bueno lo que había criado en gran manera. Y Dios, entre las plantas verdes está la marihuana. ¿Verdad? Entonces, es buena. El diablo te dice lo bueno que experimentarás, pero no te dice lo malo que te sucederá. El diablo no te ha dicho que puedes ser inducido a trastornos como ansiedad, depresión, psicosis, pánico, alteraciones de la conducta, dificultad para aprender, pérdida de memoria y… ¿Qué más? Y no me acuerdo qué más. Siguiente, si es la voz de Satanás, una de las señales para saber si es la voz de Satanás, te aleja del propósito de Dios. Si estás escuchando una voz, mira, puede ser una voz interna, puede ser una voz externa que viene de alguien y esa voz viene diciendo que es la voz de Dios, pero te quiere alejar del propósito de Dios para tu vida, aguas, es la voz de Satanás. Es su propósito, alejarte del plan de Dios. Mateo 16, 21 al 23, dice así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Paremos ahí, miren. Fíjate bien, dice. Desde entonces Jesús ya les fue diciendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo les estuvo diciendo cuál era el propósito de su venida a la tierra. Que le era necesario padecer de los sacerdotes y de los escribas, de los fariseos. Iba a ser latigado. Iba a ser escarnecido. Incluso les dijo Jesús y me van a matar. O sea, ese es parte del propósito de mi vida. Porque vine a morir aquí a la tierra. Por ustedes. Ya ellos desde entonces, ya Jesús les iba diciendo, les iba diciendo, los iba preparando. Y ellos ya sabían a qué venía Jesús. Ahora fíjate bien lo que sigue diciendo. Entonces, 22. Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro. Quítate de delante de mi Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La pregunta es la siguiente. ¿Estaba mal de que Pedro sintiera compasión por lo que le iba a suceder a Jesús? No. Lo que estaba mal era que él quería evitarle cumplir el propósito de Dios para su vida. Y eso, y ahí somos usados por el diablo. Si usted es una persona que quiere impedir el propósito de Dios para una persona. Por eso es importante saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Porque entonces no va a venir cualquier pelafustán a quererme desviar de ese propósito. Y si viene, ¿qué le decimos? Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Me quieres desviar del propósito de Dios. Quienquiera que sea, así sea un profeta. De hecho, en la Biblia hay una historia acerca de un profeta. No tengo tiempo para explicarlo, pero habla de un profeta que Dios le pidió que fuera a hablar y a profetizar a un altar. Porque ahí se quemaba incienso a otros dioses y ídolos y todo ese rollo. Y Dios le da el mandato, ve y profetiza a ese altar. Y va y le habla al altar y le empieza a decir todo lo que Dios dice sobre ese altar. Y de repente hubo un momento donde el rey de esa ciudad supo eso y cuando se quebra el altar se va el sacerdote y en ese momento el rey dice, agárrenlo. Y cuando hizo esto, la mano se le secó. Entonces, el rey le dijo al profeta, ora a Dios para que me regrese la mano normal. Y ya oró el profeta, la mano le regresó normal y en ese momento el rey le dice, ¿sabes qué? ¿Qué quieres? Toma, agárra lo que quieras. Dice, aunque me ofrezcas la mitad de tu reino, no te lo voy a recibir porque yo vengo con una palabra de Dios específica. Y Dios me dijo, no tomes nada, no comas nada. Y ya se va. Cuando se va, le sale en el camino otro profeta. Y el otro profeta le dice, ven, pasa y come aquí conmigo. Dice, no, porque Dios me dio una palabra de que tengo que irme, que no me tengo que detener y que no tengo que comer nada. Entonces el otro profeta le dice, pero Dios me dijo que te dijera que pases a comer. Tan menso, porque también era profeta, él podía escuchar la voz de Dios y preguntarle a Dios, ah, espérame, déjame escuchar la voz de Dios para ver si, no, no, y fue y comió. Cuando Dios ya le había dado una instrucción, dice la palabra que después de eso salió y un león se lo comió. Tienes que saber cuál es el propósito de Dios para que nadie venga y quiera confundirte. El diablo va a querer hacer eso, confundirte, alejarte del propósito de Dios. Puedes ser que alguna persona usada por Satanás llegue y te diga, miren, aquí les voy a hablar a los padres, papás. Tú tienes que saber el propósito de Dios para la vida de tus hijos porque tú le puedes ser Satanás a tus hijos. ¿Me escucharon, papás? Tu responsabilidad es saber el… Escuchen, ¿qué pasó con María cuando el ángel vino a ella? Bueno, primero vino con este José y le dijo, el niño que… no la abandones, el niño que está ahí del Espíritu Santo es. Aguas, no la abandones, sabía cuál era el propósito. Luego después María sabe cuál era el propósito de Jesús. ¿Por qué era necesario que supieran el propósito de Jesús? Porque si no después… imagínate una mamá, cuando su hijo le dice, mamá, me van a torturar y me van a colgar en la cruz. ¿Qué hubiera hecho una mamá? No, mijo, que me cuelguen a mí. A usted no. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mamás? Ya viene el 10 de mayo. ¿Sí o no? Pero en el momento en que ella supo el propósito de Dios para la vida de Jesús, ¿le dolió? Sí. ¿Intervino? No. Y ustedes papás tienen que saber cuál es el propósito de sus hijos, porque cuando sus hijos le dicen, papá, es que siento de Dios que Dios quiere que estudie esto. Ah, ¿y qué? ¿y eso qué? No. ¿Y va a vivir de eso o qué? De eso no se vive. No, mejor estudie lo que estudió su tío. Usted puede ser Satanás a sus hijos. Aguas con eso. Ore a Dios. Dice, Señor, necesito saber el propósito de mis hijos. Para guiarlos y para no entrometerme. ¿Ah? ¿Cuántos papás dicen, amén? ¿Cuántos papás dicen, amén? ¿Cuántos papás dicen, amén? ¡Auch! Ok. Ahora vamos a ver las señales para saber si es la voz de mi carne. Ya vimos las señales para saber si es la voz de Dios, las señales para saber si es la voz del diablo o las señales para saber si es la voz de mi carne. Número uno es la autocomplacencia. Mira, la carne siempre va a buscar la autocomplacencia. Yo, yo, yo y nada más yo y después yo. Mire, a diferencia de la voz de Dios, porque Dios siempre nos va a motivar a negarnos a nosotros mismos. La carne te pide yo primero y la voz de Dios te dice primero los demás. Marcos 8, 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿quiere decir que Jesús está en contra de que seamos felices? No. Jesús está en contra de que busquemos la falsa felicidad. Entonces, la autocomplacencia. Número dos, la complacencia inmediata. Ahora, en este mismo momento, en este momento, lo quiero ahora, 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 ya, 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 en este momento. Cuando escuches eso, no es la voz de Dios, es la voz de tu carne. Porque la carne pide la complacencia inmediata. Por ejemplo, un cambio repentino de llamado. Dios te ha llamado a algo y de repente, ay no, ya no es eso, ahora es esto, otro. Les digo el ejemplo de nosotros. Te digo una cosa, yo pensé que yo me iba a quedar de líder de joven para toda la vida. Iba a ser un chavo ruco, pero hecho y derecho. La verdad. Pero no fue de la noche a la mañana. Dios tuvo que ir cambiando poco a poco nuestro sentir. La gracia, porque es una gracia, aguantar a esos chavos. Es una gracia de parte de Dios. No, la verdad, la verdad. Es una gracia que viene de parte de Dios. Poco a poquito Dios va quitándola. Poco a poco. Y se te va yendo el contentamiento. Pero Dios va poniendo gracia para otra cosa. Siempre nosotros hemos dicho algo. Cuando Dios ya te está cambiando el rumbo, poco a poco te va. Como en el nido, ya ven las águilas que tienen sus polluelos, como están hechas de palos y todo eso. Pero la tienen acolchonada de sus plumas. Y cuando los polluelos ya tienen que salir del nido, van quitando las plumas. ¿Para qué? Para que ya los palos empiecen a incomodarle. Y eso es lo que Dios hace. Va quitando gracia para que ya te empiece a incomodar. Entonces, es paulatino, no es así de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque recuerde una cosa. La carne quiere la complacencia inmediata. Por ejemplo, ¿qué otra cosa? Casarse repentinamente con alguien que no conoces bien. Aquellos que se conocen a distancia por el Face. ¡Ah! ¡Ay, es que estoy tan enamorado! ¡Tan enamorada! ¡Es que la amo tanto! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! La conocí por el Facebook. Antes eran un bazar a un sábado o mediodía. Ahora no, ahora es por el Facebook. ¿Sí? ¿Y cuántas veces se han visto? No, ninguna. Entonces. Y se van a conocer. No, sí, va a venir para pedirme ya casarnos. ¡Ah, bueno! ¡Ah, está bueno pues! Acuérdense. La complacencia inmediata. Por ejemplo, gastos o inversiones repentinas. Meterte a un negocio que te hará rico de la noche a la mañana. Ya, ya, ya. Tienes que meterte ya, ya, en el momento. Ya, ya, ya. No, 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 no. Pero espérame, déjame. No, porque si no vas a quedar abajo de la pirámide. Tienes que quedar arriba para que te toque. Si Dios me va a bendecir, me va a bendecir arriba o abajo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la prisa de que ya, 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 ya? Tienes, ya, ahorita, fírmale y tráeme la lana. Una vez, nos agarran pollitos. En la primera, en las primeras vacaciones que tuvimos mi esposa y yo, fuimos a un hotel en una playa. Y cuando estábamos ahí registrándonos, bien pollitos, ¿ah? Dice una muchacha, ¿ya les comentaron del desayuno gratis que va a haber mañana? Y yo nomás escuché gratis. Dije, no, a ver, cuénteme. Sí, mañana va a haber un desayuno gratis. A las siete y media aquí los esperamos. Aquí estoy. Y llegamos, mi esposa y yo, ¡ah, Dios santo! Desde las siete y media como hasta las dos de la tarde. Ahí estábamos, ¿verdad? Y este, y ya ves que te traen a una persona y te traen a otra. Déjale, hablo a mi director. Y, ¡ah, cuántas personas! Llegó un momento donde nos decían, pues ya, anímese, anímese. Yo le decía, todo está bien, necesito platicarlo con mi esposa. Ahí estaba, no. ¿Qué tiene que platicar? ¿Qué tienen que platicar? No, pues tenemos que platicarlo. Y luego llegó un momento donde ya me trajeron a tantas personas. Llegó uno donde no me pudo convencer. Y dice, pues ya se tiene que decidir en este momento. Le dije, tranquilo. Le dije, yo y mi esposa lo vamos a platicar. No, tiene que ser ahora o nunca. Le dije, pues nunca. Ya me voy porque la playa me espera. Muchos escuchan, mire, escuche bien. Me da tanta pena de muchas, porque ya ves que, si a ti te ha tocado este tipo de cosas, sabes de qué estoy hablando. Porque el que ya le firma, ¿verdad? Le destapan el champán, ¿verdad? La botella, la destapan y todo. Muchas personas no escucharon la voz de Dios. Ni siquiera escucharon la voz del diablo. Escucharon la voz de su carne. Porque la carne te dice, lo quiero ya, ahora, en este momento. Y después dices, ¿qué hice? ¿Qué hice? Entonces, tenga cuidado con eso. Ahora, por último, vamos a ver los filtros para poner a prueba la voz que escuché. Tú dices, ¿poner a prueba? Sí. Aunque sea la voz de Dios, sí. ¿Dios no se va a enojar si pones a prueba su voz? Porque la misma Biblia lo recomienda. Dice, 1 Juan 4, 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus. Para ver si son de Dios. ¿Se fija? Él mismo te dice, ponlos a prueba. Aun cuando sea, ay no, ¿será que después Dios se enoje por mi falta de fe? No, porque no es falta de fe. Simplemente quieres estar seguro, quieres estar segura que realmente es la voz de Dios. Entonces, ¿cuáles son esos filtros? Número 1. Bueno, regresamos a lo que siempre hemos estado diciendo. La prueba de las escrituras de la palabra. Y aquí yo quiero hablar a los nuevos. O refiriéndome a las personas que tienen poco tiempo leyendo la palabra. Mira, déjame decirte algo. Si tú eres una persona que escuchaste una voz y dices, pero ¿cómo voy a compararlo con la palabra? Si no sé, si no tengo mucho tiempo leyendo la Biblia. No sé si realmente… Bueno, ahí busca una persona madura, busca una persona madura y dile, oye, esta palabra que creo que fue de Dios, tú que sabes un poco más de la Biblia, ¿crees que se contradiga con la palabra? Entonces, platícalo con esa persona. Dice, Oseas 4.6, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Por eso es importante que usted estudie la Biblia. Porque cuando estudias la Biblia, no va a venir el diablo a engañarte y tu propia carne no te va a engañar. Vas a saber que es la voz de tu carne, que es la voz del enemigo. Porque lo puedes comparar con la palabra de Dios. Número 2. Otro filtro. La prueba de la sabiduría, que va muy de la mano con la otra. Debes de escuchar a más de una persona en cuanto a esa palabra. Proverbios 11.14, cuando no hay buena guía, la gente tropieza. La seguridad depende de los muchos consejeros. En esta versión dice, más en la multitud de consejeros hay seguridad, hay sabiduría. Entonces, escucha a varias personas, no nomás le preguntes a una persona, y mucho menos le preguntes a tu compadre el borracho. Pregúntale a hombres, a mujeres sabios, cristianos en la palabra de Dios. Un día a un joven le dije, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en esa relación con esa chica. Mire, no tengo tiempo para decirle a usted los motivos. No se lo prohibí, pero sí le dije, no estoy de acuerdo, y nunca lo estaré. Y un día el muchacho así enojado, después de que pasó tiempo, me dice, pero es que tú no estás de acuerdo. Le dije, no, y ni lo voy a estar. Le dije, te hago un reto. Ve con varios hombres maduros de la congregación y pregúntales qué piensan sobre tu relación. Obvio no lo hizo. ¿Por qué? Porque sabía la respuesta. ¿Sabe que hay mucha gente que andan obviando y no pregunta por qué? Porque saben la respuesta, canijos. Saben la respuesta. Dicen por ahí que más vale pedir perdón que permiso. Pero por eso se equivocan. Entonces, tiene que pasar la prueba de la sabiduría. Número tres, la prueba del carácter. Tiene que pasar la prueba del carácter. Si usted escucha una voz, tiene que pasar la prueba del carácter. Dios no te va a pedir algo que no está dentro de tu naturaleza. Si eres empresario y se te facilita, se te da el ser empresario, dudo que Dios te esté diciendo, deja la empresa y ponte de pastor. Si le hagas súper bien, ahí quédate. Si te sientes como pez en el agua, ahí quédate. Mira, a mí me ha pasado, seguido me pasa que personas me dicen, Marco, el otro día estaba adorando a Dios y sentí que Dios me dijo, Marco, Marco, o más bien, sentí que Dios me dijo que tengo que estar ahí en la alabanza. Y yo le digo, ven para acá, a ver, vámonos aquí, cántame una canción. No se lo digo, pero yo pienso y digo, no sé qué voz escuchaste. Si fue la voz de tu carne o alguien más te mintió, era el diablo que te estaba mintiendo. ¿Por qué? Escuche bien. Porque para el llamado que Dios nos dio, Dios nos dio las armas para cumplir ese llamado. Dios no te va a llamar a un llamado por el cual no tienes esas armas para ese llamado. Y tiene que concordar. Si estás escuchando una voz, tiene que ensamblar. Y justo dices, Dios me llamó a esto y yo nací para ello. Yo nací para ello. Entonces tiene que pasar la prueba del carácter. Número cuatro y último. Tiene que pasar la prueba del tiempo. Pasar la prueba del tiempo. Habacuc, capítulo 2, versículo 3, dice así. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, escuche. Aunque tardare, si Dios te habló, aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá. No tardará. Dios te da una palabra, tienes que buscar que pase la prueba del tiempo. No nomás de la noche a la mañana. Nosotros hablamos, el año pasado hablamos con Hernán y Zulema. Y les dijimos, chavos, ustedes tienen una pasión por los jóvenes. Nos gustaría que ustedes se encarguen de los adolescentes. Ellos vivían en Durango. Y yo sé, yo sé, porque conozco la pasión que ellos tienen por los chavos. Yo sé que su carne les decía, ya, 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 vamos por las maletas. Y mañana mismo ahí estamos ya en Manzanillo. Yo sé, pero ellos sabiamente dijeron, lo vamos a orar y vamos a dejar que el tiempo pase. Si esto que estoy sintiendo, ¿verdad?, que salta mi corazón por lo que me están pidiendo, si después de seis meses sigue saltando mi corazón, bueno, pasó la prueba del tiempo. Ese es el error que cometen muchos jóvenes. Conocen a una chica o a un chico y ya, a la semana, ya son novios. Espérate. Espérate seis meses. Un año. Espérate. Para ver si en seis meses o en un año todavía sientes ese mismo mariposeo por esa chica, por ese chico. A mí me pasó. Y yo de repente miraba a una chica, estoy enamorado. Pero yo no le decía a la chica, a la primera, que me gustas, ni tampoco le decía que si quieres ser mi novia. ¿Y qué crees? Al mes. Ya había pasado eso y yo decía, qué bueno que no le dije nada. Y luego otra, por allá, oh, y ya decía yo, estoy enamorado. Igual, no le decía nada, simplemente éramos amigos. Y al tiempo, ya no sentía nada. Y yo, ¿qué decía otra vez? Decía, qué bueno que no le dije nada. La prueba del tiempo. Tú puedes aquí escuchar y decir, esa es, esa es de Dios. ¿Verdad? Casi, casi sientes que los ángeles bajan. ¿Verdad? Palomas vuelan y los ángeles cantan. Espera la prueba del tiempo, chamaco. Mamá, dele un codazo a su hijo y dile, allá ves. Díjale, espera la prueba del tiempo. Termino con esto, ahí les va. Con esta frase, la dejé para el final. Ahí te va. ¿Quieren escucharla? Escucha bien. Dios tuvo todo el tiempo del universo para planear tu vida. Y no te va a salir con algo apresuradamente. ¿Te lo repito otra vez? Dios tuvo todo el tiempo del universo. Porque si hay algo que le sobra a Dios es tiempo. Y antes de crearnos, es más, antes de que la tierra existiera. Dios tuvo todo el tiempo del universo para planearnos. Ya estaba planeada. Como para que Dios te salga con algo que de repente esté en su trono y diga. Ah, 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 ángeles, ángeles. Vayan rapidito con Chava, por favor. Porque se me pasó. Y vayan y díganle. Y en ese momento los ángeles vienen. Ah, 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 Chava. ¿Qué dice el Señor? Porque, ah, se le pasó. No, ¿tú crees que Dios va a salir con eso? Tiene que pasar la prueba del tiempo. Dios sabe el momento. Dios le dijo, le prometió a Abraham un hijo y pasó tiempo. Dios le dijo a José que sería un hombre grande en la tierra, importante en la tierra. ¿Y qué pasó? ¿Fue de la noche a la mañana? No, pasó tiempo. Es más, Dios ungió a David como rey de Israel. Pero tuvo que pasar. Después de que lo ungió, tuvo que pasar tiempo. Dios nos dijo a nosotros, vayan a Manzanillo. Y del momento en que Dios nos habló y nos dijo, vayan a Manzanillo, a cuando tomamos el liderazgo de esta congregación, pasaron seis años. Tuvo que pasar tiempo. Yo les invito a que se pongan de pie, por favor.